¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de Los Ángeles. Deja tu buen like si crees que el equipo de León le ganará al equipo de Carlos Vela. Quédate hasta el final de este video, crack. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de León y cómo es que llega el equipo de Carlos Vela previo a este gran partido. Y bueno cracks, por un lado tenemos a Los Ángeles, quien junto con Carlos Vela visita por primera vez territorio nacional. En este caso, le tocó ir a León. Cabe recordar que Carlos Vela está en plena pretemporada, por lo que tal vez no veamos su mejor nivel de juego. Por otra parte, el equipo de León cayó ante el Atlético de San Luis la jornada pasada. Quién no diría que hace algunos días era superlíder de la Liga MX. Tal vez se están guardando para este juego y es aquí donde van a demostrar ese poderío de la fiera. Y bueno amigos, el partido entre León y Los Ángeles podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O bien puedes buscarlo a través del navegador en Facebook. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos para el siguiente...